A esta hora, ahí vamos, la nueva sensación nos dice, quererte por siempre. A esta hora, ahí vamos, la nueva sensación nos dice, quererte por siempre. A esta hora, ahí vamos, la nueva sensación nos dice, quererte por siempre. A esta hora, ahí vamos, la nueva sensación nos dice, quererte por siempre. A esta hora, ahí vamos, la nueva sensación nos dice, quererte por siempre. Para poder cantarte, ella puede escuchar, dame un perdito. Una, y... Tú quieras, lo que sientas que me guardo mucho, yo ahí puedo por sentirme junto a ti. Me falta tantos besos, tus abrazos. La caricia que me dieron, para poder yo beber. A esta hora, ahí vamos, la nueva sensación nos dice, quererte por siempre. A esta hora, ahí vamos, la nueva sensación nos dice, quererte por siempre. A esta hora, ahí vamos, la nueva sensación nos dice, quererte por siempre. A esta hora, ahí vamos, la nueva sensación nos dice, quererte por siempre. A esta hora, ahí vamos, la nueva sensación nos dice, quererte por siempre. A esta hora, ahí vamos, la nueva sensación nos dice, quererte por siempre. A esta hora, ahí vamos, la nueva sensación nos dice, quererte por siempre. A esta hora, ahí vamos, la nueva sensación nos dice, quererte por siempre. ¡Vamos! 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 ¡Cabanito, cabanito! ¡Ajá! 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 ¡Oye, su amor! Hoy me voy con tritaza en mi cama Que hasta bien que haya tu reina saqué En mis ojos se me nota la tritaza Me hace falta tu mano para por ti o bebé Hoy me voy con tritaza en mi cama Sabiendo que ya tú no estás aquí En mis ojos se me nota la tritaza Me hace falta tu plaga Para un mío vivir ¡Ajá! 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 ¡Ay, esa acordeón de milagre! Hoy me pido a mi dios que me da por favor Ese amor tan bonito Para poder cantar que ella pueda escuchar la telemedicina Por guerra Piedad Lo que siento es que mi orgullo Y hoy muero Voy a sentirme juntarte Me ha faltado Canto un beso, tu abrazo La acaricia que me dieron Para poder yo bebé Mantente mi vida Me da encargución Mantente mi vida Que ella viva Voy a querer tenerlo sin mal Mantente mi vida Te doy de mi vida y mi mente va a llorar mientras que yo viva nunca te voy a olvidar Te doy de mi vida y mi mente va a llorar mientras que yo viva nunca te voy a olvidar Te doy de mi vida y mi mente va a llorar mientras que yo viva nunca te voy a olvidar ¡Vamos! 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 Y ese es el estilo y el sabor del campeón del 17 al Morro! Del campeón en el río chiricano ¡Appario Ramos y las maquinerías de nueva sensación! Desde Finca 2 de Champinela, por The Fuel Coast, o NodUCKY Uno, para el Restaurante Sabor Piollo, ¡Qué pocas volteros para Panamá y el Judo! ¡Qué pocas volteros para Panamá! ¡Qué pocas volteros para Panamá! ¡Qué pocas volteros para Panamá y el Judo!